Queridos hermanos y hermanas, Hace dos días regresé de mi viaje a Chile y Perú. Le doy gracias al Señor que todo haya salido bien. Tuve la oportunidad de encontrar al pueblo de Dios que peregrina en aquellas tierras y de animar la fe y el desarrollo social de esos países. Reitero mi gratitud a las autoridades civiles y a mis hermanos obispos que me recibieron con gentileza y generosidad, así como a todos los demás colaboradores y voluntarios. Mi llegada a Chile estuvo precedida por algunas manifestaciones de protesta por diversos motivos que han hecho aún más vivo y actual el lema de mi visita, mi paz os doy. Palabras que Jesús dirige a sus discípulos y que repetimos en cada misa. El don de la paz que sólo el resucitado puede dar a quien confía en él. Allí tuve ocasión de reunirme con todas las realidades del país. Alenté el camino de la democracia chilena como espacio de encuentro solidario y capaz de incluir la diversidad con el método de la escucha, especialmente de los pobres, los jóvenes, los ancianos, los migrantes y la tierra. En Perú el lema era Unidos por la esperanza, que invita a caminar juntos con toda la riqueza de las diferencias que heredamos de la historia y la cultura. Esto lo ha confirmado el encuentro con los pueblos de la Amazonia peruana, que ha dado inicio al itinerario del Sino Panamazónico de octubre del 19. Y también los momentos vividos con la población de Puerto Maldonado y con los niños de la Casa de Acogida, el Pequeño Príncipe y con todas las demás realidades de Trujillo y de Lima. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los provenientes de España y Latinoamérica. La potencia de la fidelidad y del amor misericordioso del Padre que se nos ofrece en Jesús nos impulsa a creer en el Evangelio y a iniciar un camino de conversión que nos abran a acoger la paz que Él nos da y a ser hombres y mujeres unidos en su esperanza. Muchas gracias. Amén. Amén.